amigos qué tal cómo andan estamos aquí ubicados en sierra de pinos número 111 y bueno pues estamos aquí ubicados en plaza los pinos donde aquí adentro de esta placita contamos con un local en renta el cual pues ahorita vamos a pasar a continuación a verlo entonces acompáñenme para conocerlo hola amigos qué tal cómo andan estamos aquí ubicados en sierra de pinos 111 aquí en bosques del prado sur bueno pues estamos aquí en una placita donde tenemos aquí disponible un local en renta consultorio verdad local oficina verdad así que pues bueno esto es el lugar verdad básicamente incluiría lo que es un cajón de estacionamiento videoportero de este lado para ver quién entra quién sale este limpieza en general de áreas comunes el papel de baño el agua también incluye este bueno pues básicamente es todo lo que incluiría tenemos aquí otra salida verdad aquí abajo es la entrada bueno pues ahora sí que los precios y todo aquí estarán en la descripción del vídeo y bueno amigos otra vez aquí afuerita espero que les haya gustado el vídeo ya saben que si les gustó me pueden regalar un pulgar arriba suscribirse y pues seguirme en mis redes sociales que están aquí abajito si quieren checar nuestra página de internet pues adelante no y bueno pues esto ha sido todo amigos los vemos hasta la próxima